Vamos ahora con la directora ejecutiva de Participación Ciudadana, quien estima que el archivo de la querella contra Félix Bautista, por segunda vez por parte de la Suprema Corte de Justicia, lo que hace es revelar la impunidad. Rosalía Sosa también se refirió a la no declaración jurada de bienes de muchos funcionarios del gobierno y llamó al presidente Danilo Medina a hacer cumplir la ley, como lo hizo con Loma Miranda, y proceder a destituir a los servidores que no cumplan. La impunidad en la República Dominicana se llama archivo. No se investiga, no se juzga, no se permite que el pueblo conozca qué ha pasado. Cumplir con la ley, lo que dice el artículo 4108, es una falta grave y puede llegar hasta la destitución. Rosalía Sosa habló durante la marcha de unas 23 instituciones que abogan por hacer valer los derechos de la mujer y la no violencia contra esta. Rosalía Sosa